Un verano en coma En la ancha fila portuguesa Converso con la melodía Ya dejada atrás Niños perdidos en La certeza de estos tiempos Pocas horas dulces Vientos fuertes jalan nuestra Despegada Despegada Caminos en el banco De madera Delineando crujen Voces en las nubes Poca infancia sin ardor Cuadros de tierra naranja En mi ventana Vibrando Las paredes plásticas En este avión Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!